...informales, ¿no? Y justamente vamos a hablar... Hablando de comida. ...de cocina. De cocina. De cocina. Estamos ya con Pedro Pablo Copa, el sociólogo e investigador en temas de cultura urbana, mentalidades y cocina regional. Interesante. Muy buenos días. Muy buenos días y agradecido por la... Hacerse un poquito al micro, por favor. Muy buenos días y agradecido por la invitación. En primer lugar, quiero hacer público mi agradecimiento a los que fueron... e hicieron posible la publicación de este libro, ¿no? Que es la... La cocina de acogida, se llama. Así es. Migrantes andinos en Lima, memorias, sabores y sentidos. Así es. Entonces, sin el apoyo del padre Leuridán y la Universidad San Martín no hubiese sido posible la publicación y sin mis alumnos de la Universidad Federico Villarreal tampoco no hubiese sido posible la copia de la información. ¿Cómo se llega, digamos, desde este enfoque, ¿no? A ver la cocina desde un enfoque sociológico, cultural. La cocina es tan rica, digamos, y tiene todo ese contenido, ¿no? Tiene, digamos, las costumbres, tiene las ideas que llevamos, las tradiciones que llevamos. Las podemos ver reflejadas muchas veces en un plato de comida. Así es. La comida siempre ha sido un indicador de lo que somos nosotros. Exacto. Lo que comemos somos, ¿no? Somos un mestizaje de cultura. Lo que ha sucedido en nuestro país desde el descubrimiento de América, la conquista y los migrantes, es esta fusión, esta alteridad de los otros alimentos. Se han encontrado distintos alimentos y ha producido lo que ahora conocemos como la gran cocina peruana. Claro, porque ahora hablamos de fusión como un término sofisticado, este, que le da una dimensión nueva y, este, universal incluso a nuestra cocina. Así es. La cocina peruana. Así es. Pero la fusión, este, surgió hace cuánto, cuando hablamos del tema, no, no, no de, digamos, de los españoles llegando a nuestro país, llegando a América, llegando al Perú, sino de la comida andina con la costa. Esa fusión empezó en los 40, 50. 40, 50. En los 40, 50 se produce esta gran fusión, esta gran alteridad de la alimentación, donde también hay encuentros de personas de distintas procedencias, ¿no? Y la gente primero rechazaba ciertos elementos de esa nación. Claro, claro. Entonces, cuando el andino viene a la ciudad, lo que crea, primero, por ejemplo, es un lugar de suministro de algunos productos alimentarios, como la parada, ¿no? Claro. Para no sentir nostalgia, ¿no? Pero también, como usted mismo dice, como la cocina identifica, hay ciertos sabores, hay ciertos gustos que no son parte de la cultura urbana. Entonces, se produce esta fusión, este encuentro de gustos, donde lo más importante para mí, para mí, es que, entre toda esta gran fusión, lo andino y lo amazónico, se va posesionando del sabor. Sí, en diversos ámbitos, porque en la comida hubo resistencia, como le decía yo, a ciertos elementos y ciertos sabores, ¿no? Que eran identificados como andino y lo andino, no, pues estamos en la costa, estamos en Lima. Pero como ocurrió con la música, lo andino, que en un principio, el guayno, la música de los andes peruanos era resistida en la capital, luego terminó, vía fusión, apoderándose de estos espacios. Y qué bien que hablas de la música, ¿no? Hay dos elementos constitutivos de la tradición nuestra y andina, ¿no? Que es la música y la comida y la cocina. Sin estos dos elementos, no podríamos ser lo que somos, ¿no? Esto es lo que nos identifica. La chicha. Claro. La chicha como bebida sagrada de los incas, ahora bebida universal de todos los peruanos, y como género musical de fusión. ¿Qué plato, qué plato, digamos, para usted representaría en todo su esplendor ese nivel de fusión entre lo andino, lo costeño, incluso la tradición también de la selva, ¿no? A veces nos olvidamos los platos de la selva, son deliciosos. Son, son, ¿no? O sea, a ver, ¿qué plato podría ser? De repente, fácilmente, fácilmente podría decir, un ceviche contiene todo lo... Ceviche. Contiene todo, digamos, ¿no? Tiene elementos de la costa, del mar, y también tiene la sierra, la canchicha, el camote, ¿no? Todos esos elementos, ¿no? Creo que hay ciertos platos que tienen esa particularidad, ¿no? Lo que yo he procurado en este libro es ver la especificidad dentro de la gran gama de sabores y gustos. A ver, ¿cómo así? Para que lo entienda más claramente, quienes nos escuchan, nos ven a esta hora de la mañana. Claro, claro, ¿no? Ahora, como dice el libro, es un libro sobre cocina de acogida. ¿Qué es cocina de acogida? La cocina de acogida. Sin acogida, nosotros no podríamos formarnos como ser humano. Nacemos biológicamente, pero las estructuras de acogida nos forman a nosotros, nos hacen humanos. ¿Y cuáles son las estructuras de acogida? La familia, la ciudad, el idioma, la religión. Pero cuando uno comienza a hacer estas investigaciones, encuentra que para el andino, que se siente extraño a una ciudad como Lima, la cocina constituye una estructura de acogida, o sea, que lo cobija, que hace que sienta el que es lo que es, es decir, provinciano, y se va fortaleciendo, ¿no? Por eso es el nombre de cocina acogida. Ahora bien, lo otro es que entramos un tema muy particular dentro de la sociología y la antropología, que tiene que ver con la memoria. O sea, mucha comida nuestra está en nuestra memoria, pero ¿en qué tipo de memoria? Lo que decimos acá en el libro es en la memoria del cuerpo, aquello que no se puede olvidar. No sé, ustedes habrán visto películas como Ratatouille, ¿no? La parte final, cuando él come, se acuerda, ¿no? De su infancia, ¿no? Y deja de ser el crítico lapidario, ¿no? Porque tiene esa magia la comida, ¿no? Y la comida siempre ha estado, uniéndonos a nosotros. Esa es su función, ¿no? Si bien es una... Es un dispositivo cultural, es un alimento muy particular, específico, también nos une a todos nosotros, ¿no? Es en Perú y en nuestra sociedad, quizá, la comida, un tema sumamente importante, trascendental. No se ve, digamos, la misma intensidad, el mismo cariño que los peruanos le dedicamos al comer, a la cocina, que en otros países, Es algo de lo que hacemos gala y sentimos orgullo. Así es. Pero nos falta estudiar más. Ah. Hace pocas universidades, o casi ninguna, tiene dentro de su estructura curricular, por ejemplo, el tema alimentario. Claro. ¿No? Pocos. ¿Por qué? Porque es algo cotidiano, ¿no? Algo que hacemos, pero no se dan cuenta del gran potencial. Y está sucediendo, sigue sucediendo, este fenómeno de fusión, acogida, y el espacio, este, de la cocina como acogida, como un espacio de acogida para... Yo creo que sí. ¿Sigue ocurriendo? Sí, cuando nosotros vamos a otros países... Llevamos lo nuestro también. Llevamos lo nuestro. La cocina siempre es una estructura acogida, ¿no? ¿No? Siempre. Y luego nos piden desde fuera, quienes ya se fueron, a que le mandemos, este... Igual. Su hincacola, en botellita de vidrio, su chocolate, sus cuyes, ¿ah? Yo he visto a varios tíos que llevan sus cuyes, este... Empacados al vacío. Empacados. Por ejemplo, hablando de los migrantes andinos, ellos no pierden ese contacto con su pueblo a partir de la comida, Claro. Las encomiendas que se envían en los buses, ¿no? En los buses interprovinciales, ¿no? Que es abundante, en toneladas, todos los días, ¿sí? Son intercambios alimentarios. ¿Yo es chiquito? Son intercambios alimentarios. Este... Y bueno, era, este... Lo que llegaba de Cajamarca, este... Mis tíos y mis tías de Cajamarca nos enviaban arrosquitas. Arrosquitas. Arrosquitas cajamalinas. El queso y el majar blanco. Yo he crecido con eso y de grande, recién pude visitar Cajamarca, pero ese era el modo de conectarse de mi mamá y, este... Quienes venían de visita de Cajamarca... ¿Y qué sentías? Cuando volvías a comer eso, que era de tu infancia. Con mi abuelita, que nunca... O sea, que no conocí también hasta pasado... La memoria, pues. La memoria de la que hablamos. La memoria. Está en el cuerpo, ¿no? En los gustos, en los sabores, y eso nos remite a muchos espacios. Interesante. Este libro está entonces, este, para... Nos están preguntando dónde conseguirlo, La cocina de acogida. Bueno, están en casi todas las librerías, en casi todas las librerías. No, no, no... Sí, no va a ser propaganda, pero sí quiero hacer propaganda la presentación del libro e invitar al público... ¿Cómo es? ...que va a ser el día 13. Es el miércoles 13. El miércoles 13 de marzo. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy amable, ¿eh?